Muy buenos días, aquí tenemos un nuevo programa de Psicología de Actualidad. Os habla Oriol Lugo, doctor en Psicología, y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el hambre real y el hambre emocional. Son dos conceptos muy distintos, porque cuando estamos con ansiedad, con tristeza, con emociones muy intensas, a veces sentimos esa sensación de tener que ir a la nevera a tomar cualquier tipo de alimento, de acompañamiento, todo para saciar esa sensación. Entonces, ¿cómo se diferencia básicamente? Pues bien, el hambre que es emocional suele venir de golpe, es un hambre que es muy difícil de controlar, normalmente es un hambre que es de tomar o de comer algo muy específico, normalmente pueden ser dulces, es un hambre que cuando acabamos de comer nos sentimos con emociones negativas, es un hambre que no es gradual, sino que es totalmente de golpe, y también es un hambre que a veces nos puede alterar o nos puede también hacer que perdamos nuestra rutina, ¿no? Porque si tenemos una rutina concreta de comer a unas horas, de repente esta hambre pues nos lo desmota todo. ¿Qué hacer cuando tenemos esas sensaciones de hambre emocional? En primer lugar, hay que identificar cuál es la causa, cuál es el elemento que está causando esa sensación o esa necesidad de tener que comer en exceso. Segundo punto, empezar a trabajar con la causa, porque al final el hecho de comer en exceso es básicamente un síntoma de un problema mucho más profundo. El tercer punto sería pues el hecho de poder quitarte las tentaciones, los alimentos que sabes que vas a acabar consumiendo. También un cuarto punto sería pedir ayuda profesional para poder también ayudarte y trabajar también esos puntos. Y el quinto punto sería cambiar tu entorno y también poner límites que sean efectivos. Por ejemplo, el hecho de saber que en picos de estrés, si te acercas a un lugar donde puedes comer, pues ya vas a caer. O, por ejemplo, cuando tengas un pico de tensión o de mucha intensidad, poder también contactar con una figura de apoyo o de compromiso en tu entorno. ¡Que tengáis un feliz día!